Hola, hola Lola comiendo una hols robando De Paco Que se robó todas las hols de Paco Si ¿Ya? Ya Paco Paco No sé, pero es un matrimonio Las hols Si, lo que les decía que se roba Todas las hols Yo creo que debería ser inspectora de hols Si, ¿Era un tráfico de hols? Todo de mañana Si, de hecho en el neurón y a ver Todas las maletas a sacar las hols Y aparte ya quedó el video musicalizado también Bueno, adiós, hola Hola, hola Hola, hola Adiós, hola, adiós ¿Será de Paco o las habrá dejado de Erika y guardarlas en algún momento?